Y se viene un hombre de la casa, el delegado deportivo, Iván Vélez. Este hombre que voy a decir a continuación, también necesito que todos lo reciban con un fuerte aplauso. Yo voy a decir el nombre, ustedes dicen el apellido, asistente de campo es el señor Alex Escobar. El primer maniobrero delante. Y se viene la parte más importante, la cabeza de todo este cuerpo técnico. Reciamos con un fuerte aplauso al asistente técnico, Rodrigo de Asispa. Y sí señores, se viene el timonel, se viene el que está a cargo de este gran barco, de este América de Cali. Y el señor Jorge, el Polilla, da Silva adelante. Un aplauso para el rete. Gracias, Polilla. Vamos, Polilla. Bueno, yo me voy a venir por acá. Venga, por favor, profe. Adelante. Vamos acá adelante, por favor. Mire a toda la gente que vino el día de hoy, los abonados, toda la junta directiva, todos los que hacen posible este América de Cali. ¿Qué decirle a ellos, a los que siempre están detrás del equipo, con nueva piel hoy, con nuevas circunforaciones? ¿Qué va a pasar este semestre con América? Profe, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, agradecerle a toda la gente que hoy ha concurrido a este acto. Bueno, no esperaba menos, sé muy bien lo que es esta hinchada. Muchos años conviviendo con ellos. Y bueno, feliz de estar en una nueva etapa, con una gran ilusión, sabiendo cuál es el objetivo que todos queremos, que es ser campeón nuevamente. Para eso nos estamos trabajando. Para eso tenemos todo este equipo de trabajo. ¿Qué significa América de Cali para Jorge Polillas? Bueno, muchísimo. Es el club en el que más tiempo jugué. Fueron casi cinco años y medio, donde me tocó vivir cosas realmente muy bonitas. Y bueno, retornar, para mí es un placer. Es un orgullo, porque estoy dirigiendo a uno de los mejores equipos de Sudamérica, al mejor equipo del fútbol colombiano. La verdad que emociona cada vez que tengo que referirme a este club, a esta gente, me emociono. Y bueno, ojalá podamos darle eso que ellos tantos quieren, que nosotros también queremos, porque somos hinchas. Aplausos para Jorge Polillas, el cuerpo técnico del equipo Escarlata.